Soy de Dios, y de Dios, y también de Nicolás Con el Oya, hemos venido de lejos Con el Oya, ha divertido su corazón Con el Oya, el mar se viste en calle Con el Oya, ha divertido su paso El mar se viste a su playa Le mando grandes recuerdos a todos los superadiantes Con el Oya, en Nicaragua El mar se viste a su playa Le mando grandes recuerdos a todos los superadiantes Con el Oya, en Nicaragua Ven a pie, a bailar, a gozar en tus hijos más Voy de León, y de León, y también de Nicaragua Con el Oya, hemos venido de lejos Con el Oya, ha divertido su corazón Con el Oya, el mar se viste en calle Con el Oya, a divertido su playa Le mando grandes recuerdos a todos los superadiantes Con el Oya, en Nicaragua El mar se viste a su playa Le mando grandes recuerdos a todos los superadiantes Con el Oya, en Nicaragua Con el Oya, en Nicaragua